Esta semana, en el Senado de la República, rechazamos la renuncia del ministro Arturo Saldívar. ¿Les parece correcto que se vaya, que deje, que doblegue, que renuncie a este honor que el Senado de la República le dio hace 14 años para ir a integrar el Tribunal Supremo? Hoy, aventarlo, todavía ni siquiera sale de ahí, cuando ya anda en campaña presidencial, violentándolo los límites de la ley orgánica de la administración pública, violentándolo los límites de la ley orgánica del Poder Judicial, ya pronunciándose ya abiertamente en procesos electorales políticos, utilizando a la Corte como trampolín político para ir a otros lugares y el derecho de la gente a tener una corte independiente y el derecho de la gente a tener una corte autónoma, que no estamos obligados a salvaguardarlo. Se generará un desequilibrio de los poderes de la Unión y se violentan los derechos de las y los mexicanos a tener una corte autónoma e independiente. El ministro Saldívar pasará a la historia, al deshonrar a la máxima aspiración de todo jurista de servir a nuestro país. Y Arturo Saldívar, claro que pasará a la historia. Pasará a la historia, pero no con su legado jurídico. Pasará a la historia porque su renuncia al Ejecutivo representa un proyecto político. Porque ese mismo día se cacareó de respaldar un proyecto político y la verdad es que da pena ajena. Pero bueno, pasará a la historia, pero por la vergüenza de actuar por consigna como ministro y luego como presidente con la intentona de querer quedarse dos años más. Nuestro coordinador, Manuel Añorbe, llamó a que de manera urgente se emite una alerta sanitaria para Acapulco ante el incremento de enfermedades, la acumulación de basura y la escasez de medicamentos. Se están presentando 7 mil casos de dengue diarios. Hay un problema de salud, es obvio, porque no hay condiciones para poder recolectar toda la basura que se está generando, particularmente en las colonias populares. Y no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales. Gracias por ver el video.